Bueno, ¿Ven mi pantalla? Sí, profesor. Perfecto. El tema de hoy es complementario del tema que dimos hace dos semanas, que era demanda. Y es elasticidad-precio de la demanda. Esta presentación tiene como de costumbre los contenidos habituales, objetivos generales y específicos, planteo de la clase teórica, desarrollo de la misma, preguntas de control para los estudiantes para el momento después de preparar la materia, repasar, o lo que fuera. Las preguntas están diseñadas de tal manera que si los y las estudiantes son capaces de responderlas, estarían en condiciones de dar por conocido el tema. Objetivos generales de la unidad 2 ya los hemos marcado. Este que está resaltado en negrita es el que nos interesa. Medir la sensibilidad o grado de respuesta de las curvas de demanda y oferta ante variaciones de sus determinantes. ¿Qué es lo que mide o intenta medir el concepto de elasticidad? En este caso, respecto a un solo determinante, que es el precio. Hay otras elasticidades, elasticidad de ingreso, elasticidad cruzada de la demanda, pero no se ven en un curso introductorio como este. Objetivos específicos del tema que tenemos que desarrollar hoy. Analizar y comprender el concepto de elasticidad, como así también la importancia del mismo en el análisis económico. Analizar y comprender el concepto de elasticidad-precio, como así también la importancia del mismo en el análisis microeconómico. Es decir, nos vamos a ir acercando por aproximaciones sucesivas. Primero tenemos que ver qué es la elasticidad, después qué es la elasticidad-precio, y después aplicarla al caso de la demanda. Conocer y comprender la interpretación gráfica de la elasticidad-precio de la demanda, sin excluir del análisis la relación entre elasticidad y pendiente. Conocer y entender las características y la importancia de los determinantes de la elasticidad-precio de la demanda, como así también cómo se establecen las leyes de formación, en torno a ellos, que ya explicaré lo que es cuando lleguemos al segundo. Fíjense, la elasticidad-precio de la demanda también tiene determinantes, tal como la demanda tiene determinantes. Lo que sí me temo que son totalmente diferentes unos y otros. Conocer y comprender la relación existente entre la elasticidad-precio de la demanda y el ingreso total del productor o el gasto total del consumidor. Este tema nos va a insumir un rato largo, porque de todos los temas que están acá es el más complicado. Para poder cumplimentar esos objetivos, la clase tiene esta estructura. Una introducción, una breve mención de los temas vinculados que se supone que ustedes ya conocen. Concepto de elasticidad, concepto de elasticidad-precio y concepto de elasticidad-precio de la demanda, como habíamos planteado en los objetivos, nos vamos a ir acercando por aproximaciones sucesivas. Interpretación gráfica de la elasticidad-precio de la demanda, la relación entre la elasticidad y la pendiente de la curva de demanda, los determinantes de la elasticidad-precio de la demanda, la relación de la elasticidad-precio de la demanda con el ingreso total del productor o el gasto total del consumidor, que dijimos que era el tema complicado, y síntesis y conclusiones de la totalidad del tema planteado. Muy bien. Entonces, la elasticidad es un concepto económico que procede de la física, como tantos otros, como el equilibrio, por ejemplo, introducido por el economista inglés Alfred Marshall para cuantificar. Acá tenemos que calcular. Si tenemos que cuantificar, tenemos que hacer cuentitas. La variación, que puede ser positiva o negativa, experimentada por una variable al cambiar otra. Concretamente, nosotros sabemos, en el caso de la demanda, por ley de la demanda, que cuando varía el precio, la cantidad demandada varía en sentido inverso. Es decir, si el precio, por ejemplo, aumenta, la cantidad demandada disminuce. Lo que no sabemos por esa ley es en qué cuantía disminuce. Bueno, eso es lo que intenta responder el concepto de elasticidad-precio de la demanda. Entonces, en principio, la elasticidad, lo que intentan medir, una variación. En una variable que fue causada por otra variable. O sea que, en principio, podemos pensar que vincula al menos dos variables. Y ese es Donald F. Marshall, que vivió entre 1842 y 1924. Para entender el concepto económico de la elasticidad, debemos partir de la existencia de dos variables, como dije antes, entre las que existe una cierta dependencia. Por ejemplo, el número de automóviles vendidos respecto a su precio, o el Producto Bruto Interno y los tipos de interés de la economía, como vamos a ver en la cuarta parte de la materia. Claro, en el caso de la elasticidad-precio de la demanda, claramente, cuando varía el precio, varía la cantidad demandada. O sea que hay claramente una relación de dependencia de la cantidad demandada respecto del precio. La elasticidad, entonces, por ejemplo, en este caso que hemos mencionado acá, de los automóviles, mide la sensibilidad de la cantidad de automóviles vendidos ante la variación del precio de los mismos. O en el segundo caso, la sensibilidad del Producto Bruto Interno a las variaciones de los tipos de interés. Por ejemplo, en el mercado de autos usados, si de golpe aumentase el precio de todos los autos usados, ¿qué pasaría con las cantidades demandadas de los mismos? Esto lo saben. No tengo acceso al chat, necesito que hablen. ¿Me escuchan? No, pero yo no llegué a escuchar la pregunta. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, se escucha bien. Estaba diciendo esta última frase, la elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad de automóviles vendidos ante la variación del precio de los mismos. Refiriéndose al ejemplo que daba el párrafo anterior. Y entonces yo les puse un ejemplo, supongamos que en el mercado de autos usados aumenta el precio de los mismos. ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de autos usados? ¿Va a disminuir? Disminuye. Disminuye, claramente. Lo que no sabemos es en qué proporción, o sea, en la misma proporción en que los precios varían, más que proporcionalmente, menos que proporcionalmente, no lo sabemos, a priori. Solo sabemos que disminuye. Bueno, para eso tenemos que investigar la cuestión, y tratar de medirlo, obviamente con datos de la realidad, la cuestión de qué valor le podemos dar a esa elasticidad. Es por ello que la elasticidad se puede entender o definir como la variación porcentual o relativa de una variable Y en relación con una variable X. Elasticidad en general. Se puede entender o definir como la variación porcentual o relativa de una variable Y, cualquiera, por ejemplo, cantidad demandada de automóviles usados, en relación con una variable X, precio de los automóviles usados. Si la variación porcentual o relativa de la variable Y es mayor que la de la variable independiente X, o como les gusta decir a ustedes, es más que proporcional, se dice que la relación es elástica, ya que la variable Y, la variable dependiente, varía en mayor proporción que la variable X. Por el contrario, si la variación porcentual o relativa de la variable Y es menor que la de la variable X, la relación es inelástica. Bueno, ya sabemos algo más. Esa vinculación entre variables puede ser de dos tipos, al menos, al menos de dos tipos. Elástica o inelástica. Vamos a ver que después, en realidad, vamos a preferir decir relativamente elástica o relativamente inelástica. ¿Cuándo sería elástica? Bueno, en el caso del mercado de automóviles usados, cuando la disminución en la cantidad demandada de automóviles usados fuese más alta en proporción que el aumento de su precio. sería inelástica cuando la variación porcentual en la cantidad demandada de automóviles usados fuese proporcionalmente menor que la variación porcentual de su precio. Para dar un ejemplo numérico, supongamos que el precio de los automóviles usados varía en promedio en un 20%. Y la cantidad demandada cae un 30%. Lo repito. El precio de los autos aumenta un 20%, porque estamos hablando de variaciones porcentuales. Y la cantidad demandada de los autos cae un 35%. ¿Esa relación es elástica o es inelástica? Elástica. ¿Por qué? Sin elástica. ¿Y cómo dijo, señorita? ¿Inelástica? ¿Me está preguntando? Sí, creo que es inelástica. ¿Usted cree que es inelástica? ¿Por qué? Porque es menor la variación que el precio que la cantidad. ¿Escuchó el planteo que yo hice del problema? ¿Marcelo? Sí. Disculpame, Vanessa en el chat está pidiendo si podés repetir la última parte. Repetir la última parte. ¿Vuelvo a leer el texto? ¿Eso se refiere o lo que pregunté? Me parece que está hablando sobre el ejemplo. No, leer el texto dice. Bueno, vamos a ver entonces. Es por ello que la elasticidad entonces se puede entender o definir como la variación porcentual o relativa de una variable Y, recuerden que Y siempre es la variable dependiente, en relación con una variable X, que sería la variable independiente. Si la variación porcentual o relativa de la variable dependiente Y es mayor que la de la variable independiente X, se dice que la relación es elástica. Cuando decimos mayor, estamos diciendo proporcionalmente mayor, en términos cuantitativos. Ya que la variable dependiente Y varía en mayor proporción que la variable X. Por el contrario, si la variación porcentual o relativa de la variable Y es menor que la de la variable X, la relación es inelástica. Entonces yo puse el ejemplo de los automóviles usados y pregunté si el precio aumenta en un 20% y la cantidad demandada disminuye en un 35%. Pregunté, ¿esa relación es elástica o es inelástica? Un caballero dijo que era elástica y una señorita dijo que era inelástica. No, era elástica, perdón, había entendido mal la consigna. Está claro que ambas respuestas no pueden ser correctas simultáneamente. Bueno, señorita, entonces, ¿por qué es elástica? Porque al aumentar el precio disminuye la cantidad demandada. No, pero eso pasa siempre. Eso pasa siempre. Siempre que aumenta el precio disminuye la cantidad demandada. Esa es la ley de la demanda. Acá lo que estamos preguntando es la relación entre esas dos variables. Si es elástica o inelástica. Para mí es inelástica. Otra señorita dice que es inelástica. ¿Por qué? Porque la variación proporcional de la demanda del auto es mayor que la variación porcentual, digamos, del precio del auto. Para mí creo que es... Perdón. Primero, señorita, no es demanda, es cantidad demandada. Bueno, cantidad demandada. No, 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 es lo mismo. Si cometes error en un parcial, la pregunta se anula. ¿Está bien? Volvemos a leer por tercera vez. Si la variación porcentual o relativa de la variable dependiente I, que en nuestro caso es cantidad demandada de automóviles usados, es mayor que la de la variable independiente X, que en nuestro caso es precio, se dice que la relación es elástica, ya que la variable dependiente I varía en mayor proporción que la variable X. Ahora repito el ejemplo. Yo dije que los precios aumentaban un 20% y la cantidad demandada caía un 35%. Es elástica. Porque la cantidad demandada de la variable dependiente varía mayor porcentualmente que la variable independiente. Señorita, usted que decía que era inelástica. Ya me perdí. Estoy leyendo de nuevo el concepto. Si se perdió, tenemos problemas. Volvemos a leer esto. Si la variación porcentual o relativa de la variable dependiente I, es decir, cantidad de automóviles usados, es mayor que la de la variable independiente X, es decir, precio de los automóviles usados, se dice que la relación es elástica, ya que la variable dependiente I varía en mayor proporción que la variable X. ¿En cuánto variaba el precio de los autos? En el ejemplo. ¿Un 20% era? Sí, señorita. ¿En cuánto variaba la cantidad demandada de autos? 35. Yo creo que 35 es mayor que 20. Sí. ¿La cantidad era I? La cantidad es I, obviamente porque es la variable dependiente. La cantidad demandada depende del precio. No puede ser que a esta altura tengamos problemas con esa cuestión. La señorita que decía que era inelástica. ¿Entiende por qué no es inelástica? Sí, más o menos. Ya cuando lo explique lo entenderé mejor. ¿Qué es la parte que no entiende, señorita? No, no, sí, sí, entiendo. Más o menos. No, no puede entenderlo más o menos. O lo entiende, o no. Y usted es muy valiente porque lo dice. Capaz que hay compañeros duros que no se animan a decirlo. No, porque me confundí, digamos, en I y en X. Por eso es que decía también. Y es la cantidad de autos. Anótelo en un papel, por favor. Sí. Y es la cantidad demandada de autos usados. Y X es el precio de los autos usados. Bueno, ahora invénteme una relación en cantidades donde la misma sea inelástica. Es decir, donde la variación porcentual o relativa de la variable Y sea menor que la de la variable X. Por ejemplo, que aumente el precio de los autos un 20% y que disminuya la adquisición de autos un 10%. Muy bien. Que disminuya la cantidad demandada de autos un 10%. Perfecto. Eso me confirma que ahora sí lo entendió. Claro, porque me estabas confundiendo con la I y la X. Bueno, no importa. Después en el resto de la presentación hablaremos de cantidad y precio. A mí me generó confusión que también la variable, digamos. Porque precio generalmente lo veníamos trabajando... Ah, no, no, perdón. En la fórmula es la variable X. En el gráfico no. No, pero yo ya expliqué por qué estaba esa contradicción. Sí, porque es inverso. En la economía lo usan así. La elasticidad es uno de los conceptos más importantes utilizados en la teoría económica. Es empleada en el estudio de la demanda y los diferentes tipos de bienes que existen en la teoría del consumidor. La incidencia de la fiscalidad indirecta, es decir, de los impuestos. Los conceptos marginales en la teoría de la empresa y de la distribución de la riqueza. La elasticidad es también de importancia en el análisis de la distribución del bienestar. En particular, el excedente del consumidor y el excedente del productor. Todos temas que nosotros no veremos. Lo único que veremos nosotros en este caso es para estudiar la demanda y los diferentes tipos de bienes. Nada más que eso. ¿Qué se supone que conocemos hasta este momento? El concepto de racionalidad económica neoclásica. Esto implica que los consumidores y los productores planean sus comportamientos económicos con objetivos de maximización. De la utilidad en el caso de los consumidores y del beneficio en el caso de los productores. Sabemos que enfrentan una serie de restricciones. Lo hemos visto. Conocemos también los determinantes de la demanda y de la oferta. Y podemos determinar curvas de oferta y demanda individuales. Gracias a la condición que te disparibus y de mercado. Sabemos lo que es el mercado. Sabemos lo que es el equilibrio del mercado. Y hemos analizado la estabilidad del equilibrio. Cuando en ausencia de perturbaciones exógenas. Y después cuando se mueve alguna de las funciones, etc. Bueno, este problema no lo vamos a tener porque la elasticidad se analiza para una curva de demanda estable. Así que no tenemos este problema de que la curva se mueva o se desplaza. Entonces, la elasticidad, ahora sí en términos económicos, mide, mide, registra, capta la capacidad de respuesta de los agentes económicos frente al cambio en alguna variable relevante. El precio del bien considerado, el precio de los bienes relacionados, eso se llama elasticidad cruzada, o el ingreso o renta del consumidor, elasticidad-renta. Nosotros solamente veremos la elasticidad-precio-la demanda que mide la capacidad de respuesta de los agentes económicos frente al cambio en el precio del bien. ¿Qué significa capacidad de respuesta o sensibilidad? Bueno, ¿cómo reaccionan los agentes económicos? Sabemos que cuando aumenta el precio del bien, la cantidad demandada disminuye. Lo que no sabemos es cuánto, mucho, poco, nada, todo. Bueno, eso intenta captar el concepto de elasticidad. Ahora sí, vamos por aproximaciones sucesivas al concepto de elasticidad-precio. La elasticidad-precio de la demanda o de la oferta, porque también hay de la oferta, mide la sensibilidad o capacidad de respuesta o de reacción. De los agentes económicos, consumidores o productores, según el caso, frente al cambio en el precio del bien considerado queteris paribus. Esto es lo que les decía. Trabajamos con curvas de demanda y después, cuando trabajamos con la de la oferta, con curvas de oferta estables. Es decir, que la elasticidad solo es válida bajo el imperio de la condición queteris paribus, donde el resto de los determinantes de la demanda o después de la oferta no cambian. Por lo tanto, ahora sí, podemos ver el concepto de elasticidad-precio de la demanda. La elasticidad-precio de la demanda es un coeficiente numérico, es un número. Primero, porque se puede calcular que mide la sensibilidad o capacidad de respuesta o de reacción de los consumidores o demandantes frente al cambio en el precio del bien queteris paribus. Lo repetimos, entonces. La elasticidad-precio de la demanda es un coeficiente numérico que se puede calcular, que mide la sensibilidad o capacidad de respuesta o de reacción de los consumidores frente al cambio en el precio del bien queteris paribus. Se puede calcular matemáticamente obteniendo el coeficiente que lo representa. Y es más, se pretende que los estudiantes puedan hacerlo, puedan calcularlo. La fórmula es esta que está acá. Que se lee de la siguiente manera. Primer miembro. Elasticidad-precio de la demanda. La elasticidad-precio de la demanda es igual a la variación porcentual o relativa de la cantidad demandada, que es el numerador, sobre la variación porcentual o relativa del precio del bien, que es el denominador. ¿Se acuerdan que el triangulito este delta significaba variación? ¿Sí? Y obviamente variación porcentual de la cantidad demandada sobre variación porcentual del precio. Y esto me da un número. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que dimos. ¿Sí? ¿La variación porcentual del precio cuál era? 20%. 20%. Muy bien. ¿La variación porcentual de la cantidad demandada cuánto era? 35%. No, 35% no. Menos 35%. Menos 35%. ¿Por qué? Porque el precio aumentaba, pero la cantidad demandada caía. ¿Se acuerdan? Y si fuese al revés, si los precios hubiesen bajado, ¿qué habría pasado con la cantidad demandada? ¿Sería positivo? Claro, muy bien. Habría aumentado. Entonces, fíjense que este cociente siempre va a tener un término negativo. Uno de los dos va a ser negativo. Ténganlo presente. Bueno, muy bien. Vamos al ejemplo. Menos 35 sobre 20. ¿Cuánto da eso? En realidad, uno pondría. Menos 35% dividido 20%. ¿No? Obviamente, los 2% se simplifican y se eliminan. Por lo tanto, la elasticidad es un coeficiente numérico que carece por completo de denominación. No hay ninguna denominación. ¿Cuánto da eso? 1,75. Menos. Menos 1,75. Muy bien, señorita. Cinco puntos para Gryffindor, por eso. 1,75. Menos 1,75. Lo cual confirma que la relación es elástica. Porque como veremos después, cuando la relación es elástica, el valor del coeficiente tiene que ser mayor que 1. Pero bueno, acá se nos presenta un problema que me parece a mí es una de las claves para entender el tema. Que es la cuestión de la variación porcentual o relativa. Entonces, para poder verlo, vamos a distinguir entre variación absoluta y variación relativa. Un anexo de la presentación. Esto está en el dossier. No sé si lo han bajado el dossier o si lo han visto. La unidad 2. Bueno, el dossier tenía unos errores. Después, en todo caso, voy a decir cuáles eran. Ya fueron corregidos. Entonces, si lo tienen impreso, bueno, tendrían que mirarlos en función de lo que yo les diga y hacer las correcciones. Y si lo tienen bajado en digital, vuelvan a hacerlo, vuelvan a bajarlo. La variación absoluta de una serie, también llamada incremento, es la diferencia entre dos valores de la serie. Veamos el siguiente ejemplo, que es el ejemplo que está en el dossier. La tabla siguiente presenta el número de ocupados en la construcción en Provincia de Buenos Aires, durante los años 2002 a 2003, presentadas por trimestres. Aquí está. El buen año tiene cuatro trimestres. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc. Entonces, del cuarto trimestre del 2002 hasta el tercer trimestre del 2004. No tengo idea si son datos reales o inventados. No importa. Y aquí tenemos, para cada uno de estos trimestres, la población ocupada en miles. Es decir, que estos serían 117.300 personas, etc. Entonces, acá hay una serie, en este caso, de población ocupada en el sector de la construcción en la Provincia de Buenos Aires. Como ustedes pueden ver, los números varían. En algunos casos aumentan, en otros casos diminutos. Entonces, ¿qué es lo que intenta captar la variación absoluta? Bueno, intentará captar la diferencia en cantidad de trabajadores. En el tercer trimestre del 2004, por ejemplo, hubo 118.8 miles de ocupados. Obsérvense las siguientes variaciones absolutas. Incrementos frente al trimestre anterior. Es decir, el trimestre anterior sería el 3 del 2003, que es este. 118.8 menos... Ah, lo copié mal. No, perdón. Frente al trimestre anterior. Olvídense lo que dije. Empezamos de vuelta. Incrementos frente al trimestre anterior. El trimestre anterior al 2004, al tercero del 2004, es el segundo del 2004. 118 menos 119.3. Bueno, obviamente la cantidad es negativa. ¿Por qué? Porque este número es menor que este. Entonces, bajó la población ocupada en 500 personas. Porque esto está en miles. Ahora veamos el incremento frente al mismo trimestre del año anterior. Ahora sí. 118.8 del tercer trimestre, menos, vamos al tercero, menos 116,4 del tercer trimestre del año anterior. Acá me da 2,4 miles de ocupados. Entonces, acá tengo dos variaciones absolutas. En un caso, al comparar un trimestre con el anterior, veo que hay una variación negativa, una caída. En el segundo caso, hay una variación positiva. Se incrementó, en un año, digamos, la población ocupada en el sector en 2.400 personas. Y, obviamente, la variación absoluta tiene una denominación, que pueden ser personas, cantidades, pesos, según la variable que estamos analizando. No obstante su sencillez, las variaciones absolutas no se utilizan separadas de otras medidas de variación por la falta de referencias en su dimensión o escala. Las medidas absolutas de variación solo sirven para evaluar su signo, positivo significa incremento, negativo significa incremento negativo, o es preferible decir decremento. Aquí tenemos un ejemplo de cada una. O para realizar comparaciones entre series del mismo orden de magnitud. Podríamos haber hecho, por ejemplo, en el caso de este curso, podríamos haber analizado cada una de las clases que se han dado los martes y poner la cantidad de asistentes que se conectaron al Zoom. Y ahí tendríamos una diferencia, que la mediríamos en cantidad de estudiantes, por ejemplo. Por ello se prefieren las variaciones denominadas relativas o porcentuales. En matemática, el concepto de variación porcentual o relativa se utiliza para describir la relación entre un valor pasado y uno presente. De manera específica, la variación porcentual representa la diferencia entre un valor pasado y uno presente en términos de un porcentaje del valor pasado. Por eso se habla de porcentual. Generalmente se puede calcular la variación porcentual con esta fórmula. Fíjense, V por valor. V sub 2 menos V sub 1. Donde V sub 2 es el valor presente o final y V sub 1 es el valor pasado o inicial. O sea, hay que calcular la diferencia entre valores y esto lo divido por V sub 1, que es el valor inicial. Y todo esto lo multiplico por 100. ¿Para qué? Para convertirlo en porcentaje. Téngase presente que el resultado se expresa como un porcentaje justamente porque lo estamos multiplicando por 100. No sé, supongamos que cantidad de alumnos. Cantidad de alumnos de esta clase versus cantidad de alumnos de la clase anterior. En esta clase hay 30 estudiantes. En la clase anterior hubo 24. ¿Está bien? Entonces sería 30 menos 24 dividido 24. ¿Cuánto es 30 menos 24? Hola. 6. 6. Muy bien. Entonces, aquí quedaría 6 dividido 24. 25. ¿Eh? 0.25. Muy bien. Porque es un cuarto, ¿no es cierto? Por 100. 0.25 por 100, ¿cuánto da? 25. 25. 25 por 100. Entonces, ¿qué significa esto? Que la variación porcentual o relativa de estudiantes entre la clase anterior y esta fue del 25 por ciento. Negativa. Ah, no, perdón. Fue positiva porque hubo más estudiantes. Qué confusión la mía, discúlpenme. O sea, la cantidad de estudiantes conectados aumentó en un 25 por ciento. Eso es una variación porcentual. Pero obviamente la variación porcentual se calcula a partir de variaciones absolutas. Las cuales se multiplican por ciento. En nuestro caso, ¿cómo calculamos la variación relativa, proporcional o porcentual de cualquier cantidad Q? Por ejemplo, si la cantidad aumenta de 4 a 6 unidades, ¿sí? ¿La variación absoluta de cuánto es? De 4 a 6. Menos 2. ¿Cómo menos 2? ¿Cuál es la final? ¿Cuál es B2? ¿B2 cuánto es? 6. 6. Menos B1. ¿Cuánto es B1? 4. ¿Hay menos 4? 2. 2. 2. Dividido 4. 2. No. No puede ser, señorita. 2 es menor que 4. 0,5. 0,5. Multiplicado por 100. 50. 50 por ciento. En este caso, entonces, si fuera este ejemplo, que la cantidad aumenta, el aumento del porcentaje es de un 50 por ciento. Es correcto. 2 es la mitad de 4. ¿Es correcto? 2 es el 50 por ciento de 4. No me dicen nada. Sí, es correcto. Sí, sí, es correcto. Sí. Sí. Bueno. De igual manera, el cambio porcentual del precio nos da la variación del precio dividido por la cifra inicial y luego multiplicada por 100. La variación, en este caso, acá serían precios, dividida la cifra inicial multiplicada por 100. La misma fórmula. Y ahí tendríamos la aplicación de la fórmula que presentamos antes. Esto después lo veremos, lo veremos de vuelta. Tendríamos variación de la cantidad, es decir, V2 menos V1 sobre la cantidad inicial por 100. Y después, en el denominador tendríamos variación del precio sobre el precio inicial por 100. Obviamente, este 100 y este 100 se simplifican y entonces nos queda esta fórmula que, como veremos, es una de las fórmulas posibles de elasticidad. Volvemos, entonces, ahora, acá donde estábamos. En términos más concretos, esta definición de elasticidad está tomada del texto de Mochon y Baker. Se puede decir que la elasticidad precia de la demanda es la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien, ocasionada por una variación previa en su precio en un 1%, manteniéndose constantes todos los demás factores que afectan a la cantidad demandada, es decir, bajo el imperio de la condición Keteris-Varicus. Esa es una definición técnica de la elasticidad. Y aquí está lo que habíamos dicho. Variación porcentual de la cantidad demandada se puede descomponer en variación absoluta de la cantidad sobre la cantidad inicial. Y variación porcentual del precio se puede descomponer en la variación absoluta del precio, dividido P, discúlpenme que acá no salió el cociente igual que arriba. Entonces, aplicando ciertas relaciones matemáticas, la fórmula final resulta ser esa. Variación de la cantidad demandada sobre variación del precio por precio sobre cantidad. Esta es la fórmula general de la elasticidad, aunque la misma puede perfeccionarse para casos concretos, como veremos. La expresión recuadrada queda desdoblada en dos términos. Hay dos términos que están unificados por este signo por. El punto es el signo por, ¿no? Entonces tenemos el primer término, que sería este cociente, es un cociente entre las variaciones absolutas de cantidad y precio. Y que, como veremos más adelante, es representativo de la inversa de la pendiente de la curva de demanda. Multiplicado por otro cociente, que es P dividido Q, que involucra la cantidad y el precio considerados. Parece prudente acá hacer un intervalo y escuchar preguntas o comentarios. Sobre todo si es entendible cómo llegamos de esta fórmula a esta otra. No sé si hay preguntas en el chat. No, por ahora no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces los escucho. Profe, ¿cuáles eran los errores del dosier? Los errores del dosier. Necesito traer el celular. Un minuto. ¡Gracias! Bueno Errores del dossier Maldito más Whatsapp El chat de la cátedra es extremadamente largo En la página 15 Del dossier Al final Había tres resultados de elasticidad Precio de demanda Que estaban sin signo Negativo ni barras de valor absoluto Son tres resultaditos Estaban expresados en términos positivos Ya vimos que eran negativas En la página 26 Al lado del gráfico 15 Donde decía 5 pesos Debe decir 4 pesos Y donde decía 80 pesos Perdón Y donde decía 80 Debe decir 40 No pesos Sino cantidad Ya está corregido Lo repito entonces En la página 15 Los resultados De varias cuentas De elasticidad Precio de la demanda Que están en la parte de abajo De la página 15 Estaban expresados En valores positivos Cuando corresponden Que sean Con signo negativo Y envueltos en barras De valor absoluto Como veremos Y en la página 26 Al lado del gráfico 15 Donde decía 5 pesos Debe decir 4 pesos Y donde decía 80 Debe decir 40 En la nueva versión Ya están hechas Estas correcciones ¿Tomaron nota? Sí 4 y 40 Entonces 4 y 40 Serían los valores correctos Ah 4 decía Pero decía 80 pares Donde decía 5 Debe decir 4 Ah No tengo 4 Pero 80 pares No Es la parte Donde dice Numéricamente Y es todo un párrafo Yo se lo había dicho A Tati El viernes Dice 5 pesos Y en realidad Era 4 Y la diferencia Era de 40 No de 80 Al lado del gráfico No en el gráfico Sino al lado del gráfico Bien, bien Gracias Sí, sí Bueno El error De los signos De la página 15 Ese lo detecté yo Y el otro Lo detectó Una ayudante De otro túnel Al menos Al interior De la cátedra Bueno No hay preguntas Podemos seguir Podemos seguir No hay ninguna pregunta No hay ninguna pregunta Bueno Fantástico ¿Cómo puede perfeccionarse La fórmula Previamente expresada? La misma La fórmula La última La que estaba recuadrada Es denominada Es denominada Elasticidad Precio En el punto Ya que Explora lo que Acontece Para cada uno De los puntos De una curva De demanda Pero para Tornarlo más Representativo Al valor Del coeficiente Se prefiere Usar la siguiente Fórmula Que se denomina Elasticidad Precio En el arco Que es la que Van a usar Ustedes En este curso Ahí está Elasticidad Precio En la demanda Entonces es igual A la variación Porcentual De la cantidad Demandada Sobre variación Porcentual Del precio Ahora bien Para que haya Una variación Necesitamos que haya Dos precios Y una cantidad Entonces se nos presenta Siempre Este debate ¿Cuál es el precio Inicial? ¿Cuál es el precio Final? ¿Daría lo mismo Considerar un precio Que otro? Bueno Van a hacer ejercicios Seguramente En la parte práctica Ahí van a ver Que no da lo mismo Está explicado En el dossier Entonces lo que Se prefiere usar Es Considerar Un valor Promedio O un valor Medio Del tramo Considerado Tanto en cantidades Como en precio Entonces En vez de dividir La cantidad De la variación Absoluta De la cantidad Demandada Por una cantidad Se la divide Por el promedio De ambas cantidades Q sub 1 Más Q sub 2 Dividido 2 Y lo mismo Con el precio Se divide La variación Absoluta Del precio Por el promedio De precios P sub 1 Más P sub 2 Dividido 2 Esto de que Al dividirla por 2 Estamos intentando Un valor Un valor Entonces Obviamente Ambos dos Se simplifican Y entonces La expresión Queda de esta manera Variación Absoluta De la cantidad Demandada Sobre variación Del precio Por Por La suma De precios En el numerador Y la suma De cantidades En el denominador Y esto se denomina Elasticidad Precio De la demanda En el arco AB Por ejemplo AB Son dos puntos Cualesquiera De una curva De demanda La fórmula Recuadrada Permite explorar Lo que sucede Entre dos puntos Cualesquiera De una curva De demanda Por ejemplo AB Y permite calcular Un valor Más representativo Para el arco De circunferencia Comprendido Entre dichos puntos Se lo suele llamar Algo inapropiadamente O impropiamente A mi juicio Elasticidad promedio Es la forma En que le encanta Llamarla A nuestro profesor titular Está explicado En el dossier Hay un grafiquito De donde uno ve Una curva de demanda Curvilínea Y una línea recta Que pasa por la misma Y que obviamente Intersecta Y toma dos puntos A y B Y dice algo así Como que Lo que mide Lo que mide Esta fórmula Que es una fórmula De tipo lineal Es la elasticidad Promedio No para el arco De circunferencia Sino para La línea recta Que pasa Por esos dos puntos Por eso Cuando la curva Es lineal No hay problema El valor Es exactamente El valor medio Cuando la curva No es lineal Sino curvilínea Se aleja En tanto La distancia Entre ese segmento Y la curva Dibujada En forma curvilínea Sea más lejana Por eso No me gusta Llamarla Elasticidad Promedio Ahora ¿Qué es lo que pasa? Esta fórmula Es la preferida Porque utiliza Variaciones Reales De los precios De los bienes Que suceden En el mercado Realmente existente Digamos Lo que se suelen llamar Variaciones discretas En cambio La otra fórmula No la usamos Porque en realidad No sé si han visto Ya derivada En análisis Matemático 1 O MATE 1 Como explora Lo que pasa En torno A Cada uno De los puntos De la curva Se confunde Con el concepto De derivada Y entonces No la usamos En un curso Introductorio Como este O sea que Esta va a ser La fórmula Que ustedes van a utilizar En los trabajos prácticos ¿Cuáles son Los errores Que suelen Cometer Los estudiantes Cuando Usan La fórmula Presten atención Hay tres tipos De errores Que suelen cometer Fíjense Esta fórmula Es igual A la anterior Porque La primera parte El primer término Es exactamente El mismo La inversa De la pendiente Y este término Es también Parecido al anterior Lo único Que en vez De tener Un precio En el numerador Y una cantidad En el denominador Tienen La suma De dos precios En el numerador Y la suma De dos precios En el denominador La estructura De la fórmula Es la misma Los errores Que cometen Los estudiantes Son de tres tipos Posibles Primer error Invertir Este Cociente Es decir Escribir Escribir Acá arriba Variación De precios Sobre Variación De cantidad Eso Es Es un error Conceptual Muy serio Porque implica Suponer Que los precios De Que la variación De los precios Depende De la variación De las cantidades Primer error Segundo error En vez de usar Como conector Este por Usan El signo más Listo Bueno El resultado Va a ser cualquier cosa Y Tercer error En vez de sumar Precios Y cantidades Los restan Esos son los tres errores Que suelen Cometerse Por intentar Memorizar La fórmula Y no por Pensarla Conceptualmente O Razonadamente Como decía El recordatorio Que les Que les pasé Antes Los consejos Para repetir ¿Hace falta Que repita Entonces Los errores Que se suelen Cometer O Estamos bien Bien Profe Traten De no cometerlos Por favor ¿Sí? Muy bien Entonces Estamos con El valor De la elasticidad Para el arco A B Hay dos preguntas Que suelen hacerse Sobre el coeficiente De elasticidad Así calculado Veamos La primera De ellas ¿Qué signo Tiene Este coeficiente Después de hacer Todo el Coenterío? ¿Qué signo Tiene? ¿Ya lo anticipamos? Negativo ¿Por qué? A ver Veamos La segunda parte De la fórmula Precios y cantidades Obviamente Tiene valores Positivos No cabe duda Pero Una de las dos Variaciones Es negativa O la variación Del precio En cuyo caso La variación De la cantidad Es positiva O la variación De la cantidad En cuyo caso La variación Del precio Es negativa Entonces Basta con que Uno de estos Términos Tenga signo Menos Para que el Resultado Me dé Signo Menos ¿Está bien? Entonces La primera Pregunta Es de fácil Respuesta Por ley De la demanda Y puesto Que lo Accesorio Sigue A lo Principal El coeficiente Así obtenido Tendrá Signo Negativo Ya que Ante un Aumento Del precio Del bien Considerado La cantidad Demandada Descenderá Como consecuencia De la relación Inversa Entre ambas Variables O al revés Ya que Ante una Disminución Del precio Del bien Considerado La cantidad Demandada Aumentará Como consecuencia De la relación Inversa Entre ambas Variables Por lo tanto En el Cociente Expuesto Siempre habrá Un término Negativo Que explica Esta afirmación Como acabamos De decir Sin embargo Ojo Con esto A los Fines De su Interpretación El signo Carece De importancia Por lo que Suele Envolverse El coeficiente Así obtenido Entre barras De valor Absoluto O de Módulo Por eso Era importante El error Detectado En el Dossier En la Página 15 Entonces A mí me da Por ejemplo Cuánto daba Menos 1.75 ¿Verdad? El ejemplo Numérico Con el que Trabajamos Hace un rato Bueno Entonces Yo tengo Que poner Ese Menos 1.75 Y lo Envuelvo Entre barras De valor Absoluto Es Digamos Esta Me sale La palabra Envoltura Pero Digamos Esto de Envolverlo Entre barras De valor Absoluto Nos remite Un poco Al costo Oportunidad En este Sentido En este Sentido En que Para interpretarlo Prescindimos Del signo Nada más No nos interesa El signo Bueno ¿Cuál es la segunda Pregunta? ¿Qué rango Numérico Puede alcanzar El coeficiente De elasticidad Así calculado? La segunda Pregunta Es un poco Más compleja De responder Pero puede Afirmarse Que Al menos Teóricamente El rango De respuestas Posibles Abarca Todo el Campo Numérico Por lo que Puede expresarse Que El valor Del coeficiente El valor Absoluto Del coeficiente De elasticidad De la demanda Estará Comprendido O será Entre cero E infinito Pudiendo ser Igual A cero Igual A infinito Eso se lee así Cero Es menor Igual Que la Elasticidad Precio De la demanda Y esta A su vez Es menor Igual Que infinito O sea Que abarca Todo El campo Numérico Posible Para explicarnos Mejor Volvamos A la primera De las fórmulas A la fórmula Original ¿Se acuerdan? Variación Porcentual De la cantidad Demandada Sobre Variación Porcentual Del precio Hay cinco Valores Relevantes Del coeficiente De elasticidad Que nos Interesan Esto Si Les pido Que presten Atención Cuando El coeficiente Sea igual A cero O sea Este resultado De aquí Es cero En este caso Estaremos en presencia De una demanda Totalmente O perfectamente Inelástica Para que eso Suceda El numerador De la fórmula Debe ser igual A cero Esto es Un cambio En los precios No generará Variación alguna En la cantidad Demandada Si Supongamos La insulina ¿Quiénes demandan Insulina? Los diabéticos No todos Pero si los Insulinos Dependiendo Diabetes tipo 1 ¿Eh? Diabetes tipo 1 No sé Como se Supongo que Su respuesta Es correcta Entonces Si aumenta La insulina Un 20% ¿Sí? ¿Cuánto va a bajar La cantidad Demandada De insulina? ¿La va a mantener? No No va a bajar Nada Nada Cero Por lo tanto Cero Dividido Cualquier Variación De precios Me va a dar Cero Entonces No solo Es inelástica O sea Inelástica Significa Poco sensible O poca capacidad De reacción Frente a cambios De los precios Es totalmente Inelástica Porque Quienes demandan Insulina No la demandan Por su precio La demandan Por su salud Digamos En el otro extremo Cuando el valor Del coeficiente Tiende a infinito En ese caso Estaremos en presencia De una demanda Totalmente O perfectamente Elástica Para que esto suceda El denominador De la fórmula Es decir La variación Proceptual del precio Debe tender a cero Lo que significa Que ante cambios Infinitesimales En el precio Del bien La cantidad demandada Variará En una inmensa Proporción ¿Por qué digo Que debe tender A cero? Porque Si yo pongo acá Por ejemplo 20% Dividido cero Eso En matemáticas Está indeterminado ¿Verdad? A menos que apliquemos ¿Qué cosa? ¿Tampoco lo vieron En el mate uno? Límite A menos que apliquemos Límite Por eso Prefiero decir Que La variación Proceptual del precio Debe tender A cero Con lo cual El resultado Tenderá A infinito De todas formas Estos son casos Extremos Y de muy difícil Ocurrencia O sea En la vida real Porque la elasticidad Se puede medir Empíricamente Ni va a ser cero Ni va a ser infinito Por lo tanto Va a ser un número Menor que infinito Y mayor que cero Entre ambos extremos Existen los casos Más probables Cuando el valor Del coeficiente Es mayor que uno En valor absoluto Por ejemplo El caso El 1.75 En valor absoluto Del ejemplo primitivo En este caso Estamos en presencia De una demanda Parcial O relativamente Elástica Para que esto suceda El numerador Es decir La variación Proceptual De la cantidad Demandada Tiene que ser Mayor que el Denominador De la misma Esto es Un cambio En el precio Producirá Un cambio Proporcionalmente Mayor Y en el sentido Inverso En la cantidad Demandada El ejemplo Que dimos Era Menos 35% Dividido 20% Cuando el valor Del coeficiente Sea igual A 1 O sea 1 Acá Un número 1 En este caso Estamos en presencia De una demanda De elasticidad Unitaria Para que esto suceda El numerador De la fórmula Tiene que ser igual Que el denominador De la fórmula Lo que significa Que un cambio En el precio Producirá Un cambio Proporcionalmente Igual Y en el sentido inverso En la cantidad Demandada Supongamos 20% Dividido 20% ¿Cuánto da eso? Bueno Y da 1 Se eliminan Los porcentajes Y el resultado Es 1 Y el otro caso Es cuando el valor Del coeficiente Sea menor que 1 Por ejemplo 0.50 En ese caso Estamos en presencia De una demanda Parcial O relativamente Inelástica Recuerden que el prefijo In significa Carencia de Esto significaría Que Los demandantes De ese bien Tienen poca capacidad De respuesta Frente A los cambios En el precio De ese bien Para que esto suceda El numerador De la fórmula Tiene que ser menor Que el denominador De la misma El numerador Es decir La variación En la cantidad demandada Tiene que ser menor Que la variación En el precio Esto es Un cambio En el precio Producirá Un cambio Proporcionalmente Menor Y en el sentido Inverso En la cantidad Demandada El ejemplo Que dio la señorita También Cuando a mí Su petición Que era Menos 10% Dividido 20% En el caso De los automóviles Usados Lo cual daría 0.5 Que es menor a 1 Estos son los casos Más probables Y seguramente Con los que ustedes Trabajarán De hecho Seguramente Trabajarán Con casos Con demandas Relativamente Elásticas O con demandas Relativamente Inelásticas Este es un caso Poco probable El del medio Interpretación gráfica De la elasticidad Precio Primero Tenemos que ver Cuando una curva De demanda Es más elástica Que otra La única forma De hacer esto Es comparar En un mismo gráfico Dos curvas De demanda A las que vamos A llamar DX1 Y DX2 Tengo Mis ejes cartesianos Una curva De demanda Que es la DX1 Y una curva De demanda Que es la DX2 Elijo El único punto Donde ambas Se intersectan Que es el punto A ¿Por qué? Porque es El único nivel De precios Para el cual La cantidad demandada Es la misma Por una curva O por la otra Entonces Como la elasticidad Mide La variación Porcentual O relativa De la cantidad Demandada Respecto A la variación Porcentual O relativa Del precio Lo que voy a hacer Es hacer que Baje el precio En este caso Será una variación Negativa del precio Si el precio Disminuye ¿Qué va a pasar Con la cantidad Demandada? Aumenta Va a aumentar Vamos a ver Debería haberse reflejado En las curvas ¿Verdad? Vamos con la DX1 Fíjense ustedes Si el precio Disminuye De P0 A P1 La cantidad demandada Aumentará De Q0 A Q2 Y nos moveremos Es decir Hay una variación En la cantidad demandada Desde el punto A Hasta el punto C Ahora me olvido De esa curva Y veo Qué pasa Con la otra curva De X2 En ese caso La cantidad No va a variar Hasta Q2 Sino que va a variar Hasta Q1 ¿Y cómo surge Q1? Bueno De la intersección De la línea De precios Con la curva De demanda Y la variación En la cantidad demandada Irá desde A Hasta B Entonces Aquí no tengo Variaciones porcentuales O relativas Tengo variaciones Absolutas Que se miden En precios O en cantidades Ahora Qué Cosa interesante Tiene esto Que la variación Del precio Es la misma Para ambas curvas Porque como comparten Un gráfico Comparten las escalas En cuál de las dos curvas De X1 O de X2 La demanda Mostró ser Más sensible Frente al mismo Cambio de precios En la X1 ¿Y cómo lo sabe Caballero? Porque Ante una misma Variación en el precio La cantidad Demandada En realidad Lo veo por las curvas La pendiente De la curva De X1 Es superior Olvídese de la pendiente Olvídese de la pendiente Todavía no empezamos La variación En la cantidad demandada Es mayor en De X1 Que en de X2 Efectivamente Muy bien Esa es la respuesta Correcta En un caso Nos desplazamos Desde Q sub 0 Hasta Q sub 1 Y en el otro caso Desde Q sub 0 Perdón Desde Q sub 0 Hasta Q sub 2 Y en el otro caso Desde Q sub 0 Hasta Q sub 1 El segmento Q sub 0 Q sub 2 Es mayor Que el segmento Q sub 0 Q sub 1 Por lo tanto Esta curva De demanda Mostró tener Un comportamiento De mayor sensibilidad Frente a la reducción Del precio Y como lo sé Bueno Porque la variación En el precio Es la misma Para ambos gráficos Una vez efectuado El análisis gráfico Resultará entonces Que Si dos curvas De demanda Pasan por el mismo punto Que en este caso Es A Será más elástica La curva Más aplanada En este caso De X 1 Y será más Inelástica La curva Más inclinada Es decir De X Recuerden que Aplanada Significa que es Más cerca De la posición Horizontal E inclinada Es más cerca De la posición Vertical Usted iba a decir Algo de la pendiente Caballero Ahora si lo escucho No Básicamente Era que La pendiente De X 1 Es Menor A la pendiente De X 2 Muy bien Y entonces ¿Tiene algo que ver Con la elasticidad? Una buena pregunta No tengo esa respuesta Ya lo veremos Esta comparación Entre curvas Solo puede hacerse Cuando Ambas comparten El mismo gráfico Como en este caso O se trazan En dos gráficos Pero que tengan Las mismas escalas En ambos ejes De otra manera No Si yo tengo Dos curvas De dos bienes Distintos Con diferentes Escalas No puedo hacer Este tipo De comparación Para nada En el caso De que la función De demanda Sea una línea Recta Tendremos Que su pendiente Es constante Esto es El valor De la pendiente Absoluta Es la misma A lo largo De toda la curva Ahí está Una curva Sin embargo Por encima De un precio Medio Que está más o menos Por acá La demanda Es elástica Mientras que Por debajo Del mismo Es inelástica A bajos precios Corresponden Bajos valores De elasticidad Y a altos precios Corresponden A altos valores De elasticidad Y en los puntos Que cortan Los ejes de abscisas Y ordenadas La elasticidad Es nula E infinita Respectivamente Esto es Una curva De demanda Lineal Contiene Todos los valores De elasticidad Posibles Si los calculamos Con la fórmula De la elasticidad En el punto Con la primera De las fórmulas Que vimos Porque ¿Qué pasa? Por ejemplo Aquí En este punto Para que esto De cero Hay un término Que me tiene Que dar cero ¿Y cuál es El precio? El precio De cero Por lo tanto Como el precio Va en el numerador Del segundo término Eso Cero por toda La cantidad Es cero Y en este otro Caso La que es cero O tiende a cero Es la cantidad La cantidad Aquí es cero Como la cantidad Está en el denominador Del segundo término De la fórmula Tiende a cero Entonces el resultado Tiende a infinito Habrá un punto Que es el punto medio Donde El valor De Elasticidad unitaria Y por lo tanto Hacia arriba Entre La elasticidad unitaria Y la elasticidad infinita Tendremos El número Mayores a uno Y La parte baja Digamos Tendremos Demandas relativamente Inelácticas ¿Por qué pasa esto? Bueno Porque normalmente Cuando la variación De los precios Son pequeñas Porque son los precios Bajos La demanda No reacciona Significativamente Pero cuando los precios Son más altos Aún en el mismo bien La demanda Reacciona Significativamente más Esto nos demuestra Entonces Que elasticidad Y pendiente No son la misma cosa Esto solo pasa En una curva De demanda lineal Si yo dibujo Una curva Curvilínea Esto no pasaría Los valores extremos No aparecerían Sin embargo Existen dos excepciones A lo previamente establecido Una es cuando La demanda Es de inelasticidad Perfecta Lo cual significa Que todos los puntos De la misma No solo tienen La misma pendiente Sino que el coeficiente De elasticidad Resulta ser cero Para todos ellos Es una curva Vertical O sea que Esta curva Es una de las curvas Isoelásticas Iso significa igual ¿Qué quiere decir esto? Que es una Línea recta En la cual Todos los valores De elasticidad A lo largo De toda la curva Son iguales Son Son Si son iguales Cero Cualquiera Esto significa Que cualquiera sea El precio Que Elijamos La cantidad No varía en absoluto Es totalmente insensible El caso de la insulina Por ejemplo El otro caso Es exactamente opuesto La curva Perfectamente horizontal Donde todos los puntos Carecen de pendiente Y el valor De elasticidad Tiende al valor Infinito Esto es Se trata de una demanda De elasticidad Perfecta O sea que Las dos curvas Perfectas En términos De elasticidad O de inelasticidad Son curvas Isoelásticas Donde Todos los puntos Tienen el mismo No solo tienen El mismo valor De pendiente Sino que tienen El mismo valor De elasticidad Pero fíjense La elasticidad Es infinita Pero la pendiente De esta línea Es cero Porque carece Por completo De inclinación Si usan La versión Del texto De Mochon y Baker Tengan cuidado Porque Mochon y Baker Comete un error Dice que en esta curva La pendiente Es infinita Y eso es Mentira La pendiente Es nula En cambio En esta curva Es una línea De 90 grados La línea vertical La pendiente Es infinita Pero La elasticidad Es igual a cero Y eso significa Que hay una relación Inversa Entre elasticidad Y pendiente De la curva La pendiente No es igual A la elasticidad No se debe Confundir Horizontalidad O verticalidad En una curva De demanda Con mayor O menor Elasticidad Si bien La pendiente Se relaciona Con la elasticidad Dado que La pendiente Es el recíproco De la primera Parte de la fórmula De la elasticidad Estos conceptos No son iguales La pendiente De la curva De demanda Mide cambios Absolutos En los precios Y cantidades Mientras que La elasticidad Se relaciona Con cambios Porcentuales O relativos En los precios Y las cantidades Esa era la fórmula De la elasticidad Precio En el punto ¿Se acuerdan? Entonces La pendiente De la curva De demanda Es En realidad Es la inversa De esto Es variación De precios Sobre variación De cantidad Eso significa Que la primera Parte de la fórmula De elasticidad Precio En la demanda Representa La inversa De la pendiente Es decir Uno Sobre la pendiente De dicha curva Solamente Cuando se intersecan Dos curvas De demanda Se puede observar La pendiente Horizontalidad Relativa Para determinar La elasticidad Como el ejemplo Que nosotros vimos Hace un momento En este caso En que P y Q Son iguales La única diferencia En sus respectivos Coeficientes Está dado Por la variación De la cantidad Sobre la variación Del precio Por lo tanto Se puede afirmar Que cuanto mayor Sea la pendiente Menor será la elasticidad Y cuanto menor Sea la pendiente Mayor será la elasticidad Como vimos Bueno Ilustrado perfectamente Con los casos Extremos De esa Representación Inclusive Podría preguntarse Si dos curvas De demanda Paralelas Dibujadas Sobre un mismo gráfico Que necesariamente Tienen la misma Pendiente O inclinación Tendrían los mismos Valores de elasticidad La respuesta Otra vez Es negativa Toda vez Que por construcción Podrá demostrarse Que aunque los valores De la inversa De la pendiente Es decir Variación de cantidad Sobre variación de precios Fuesen los mismos Los valores Del resto De la fórmula P sobre Q Serán diferentes Dado que Aunque consideremos Los mismos precios Porque obviamente El eje de precios Para ambas curvas Es el mismo Las cantidades Serán distintas Toda vez Que una de las curvas Estará más lejos Del origen de coordenadas Que la otra Entonces fíjense Aún dos curvas Paralelas Que tienen la misma Pendiente No tienen En cada punto La misma Elasticidad ¿Por qué? Porque la cantidad Es diferente Bueno Vamos a dejar esto Para después Preguntas Comentarios Si no La profesora Bravo Tiene preparado Un pequeño ejercicio Para ilustrar Esta idea De cómo se Calcula La elasticidad Yo tengo una pregunta Sí En el caso De la insulina Era una 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 vertical Una curva De demanda Vertical Que es Totalmente Inelástica Y La que es Totalmente Horizontal ¿Qué ejemplo Podría ser? Eso lo vamos A ver Bueno No Lo vimos ¿Se acuerda Cuando vimos Mercado de competencia Perfecta? Sí Que había un gráfico Que yo presenté La curva de demanda De la empresa Que actúa En competencia Perfecta Tiene Esa pendiente Pendiente nula Elasticidad infinita Es el único caso En donde la curva De demanda Es horizontal Es un caso Raro Y por qué Tiene esa Pendiente O por qué Tiene esa Horizontalidad Porque El Vendedor Es precio Aceptante Solamente puede Vender ese precio Por eso La línea De demanda De la empresa Es horizontal Al precio Que es fijado Por el mercado No puede vender A un precio Mayor A un precio Mayor Vende cero ¿Sí? Porque los Competidores No lo siguen Y no puede vender A un precio Menor Porque Pasaría A tener Pérdidas Y eso va Contra la Racionalidad Económica Creo que lo dije Cuando vimos Mercado Pero bueno Son casos Raros Anómalos El grueso De las curvas De demanda Tiene pendiente Negativa Mayor o menor Pero tienen Pendiente Negativa ¿Alguna otra Pregunta? Bueno Analia Te dejo Entonces Si querés Si querés Compartir vos La pantalla Podés Hacer Porque Eso es Como Perfecto Bueno Voy a compartir Pantalla A ver Si Se ve perfectamente ¿Se ve bien? Sí Bien Bueno Como Marcelo Les estuvo Comentando Lo que vamos A hacer Es un ejemplo Numérico Que es El ejercicio Número 6 De la guía Virtual Que está en el Campus Sobre cómo Calcular La elasticidad Precio De la demanda En el arco Bueno El ejercicio 6 Nos plantea Tres diferentes Productos Donde vemos La situación A La situación B Digamos En la situación A Tenemos Un precio De 10 Una cantidad Demandada De 200 En la situación B Tenemos Un precio De 6 Y una cantidad Demandada De 360 Bien Esto se ve bien En Excel Perfecto La fórmula De elasticidad Precio De la demanda En el arco Se calcula De la siguiente Manera Vamos a tomar La variación En la cantidad Demandada Sobre la variación En el precio Y a eso Lo vamos a multiplicar Por El precio Uno Más el precio Dos Sobre La cantidad Uno Más la cantidad Dos Para calcular La variación De la cantidad Que lo tenemos Expresado acá Vamos a hacer La diferencia Entre la cantidad Dos Y la cantidad Uno Y para calcular La variación En el precio Lo que vamos a hacer Es tomar El precio Dos Menos el precio Uno La fórmula Con la que vamos A trabajar En general Es esta La tenemos Expresada Entre barras De valor Absoluto Vamos a hacer El cálculo Del primer Del primer Caso Que es el Producto Uno Si nosotros Vamos reemplazando Dentro de la Fórmula Que tenemos Acá Vamos a tomar Que la cantidad Demandada Dos Sería La situación B Entonces Tenemos Que la cantidad Demandada Dos Es 360 Menos La cantidad Demandada Uno Que es Dos Dos Sobre El precio Dos Que es Seis Menos El precio Uno Que es Diez A eso Lo vamos A multiplicar Por El precio Uno Que es Diez Más El precio Dos Que es Seis Que la tenemos Acá Y Esto lo vamos A hacer Dividido La cantidad Uno Que es Dos Cientos Más La cantidad Dos Que es 360 Hasta acá Lo que estuvimos Haciendo Es Reemplazar Cada uno De los valores En la fórmula Que tenemos Acá arriba No sé Si alguno Se perdió En cómo Estoy reemplazando O esto Quedó Claro Quedó Claro Bueno Perfecto Bien Un segundito Entonces Como les venía Comentando Si nosotros Hacemos los cálculos Matemáticos O sea Hacemos 360 Menos 200 Dividido 6 Menos 10 Nos da Un resultado De Menos 40 Menos 40 Nos va a dar Porque Sabemos Que entre Precio Y cantidad Demandada Tenemos Una relación Inversa Si hacemos Los cálculos Del segundo Término Nos va a quedar Un resultado De 0,02857 Surge de hacer Todos estos cálculos Matemáticos Si hacemos Menos 40 Por 0,02857 Vamos a llegar A un coeficiente De elasticidad Precio De la demanda De Menos 1,143 Menos Como vinimos Diciendo Es Por la ley De demanda Por esta relación Inversa Que existe Entre el precio Y la cantidad Lo expresamos Entre barras De valor Absoluto Como les estuvo Explicando Recién Marcelo Por el hecho De prescindir Digamos Del signo Negativo Y es a los Efectos De la Interpretación Si yo les Pregunto Por ejemplo Digamos Si nosotros Hacemos Solo el cálculo Matemático Nos estaría Faltando una Parte acá Que sería La interpretación De este Coeficiente Es lo que nos Está diciendo Si yo les Pregunto ¿Qué quiere decir Este 1,143? ¿Alguno se anima A comentarle? Es elástico Es Perdón Diego Elástico Es parcialmente Elástico Exacto Es parcialmente Elástica No sé Marcelo Si querés Que les explique El tema De la interpretación O lo querés Explicar Por favor Explícalo vos Bueno Bien Como nos dijo Diego Este Coeficiente Es parcialmente Elástico La explicación O el análisis Nosotros Lo vamos a sacar De la fórmula De la Especial Preto De la demanda Entonces Este 1,143 Lo que nos Quiere decir Es que Ante una Variación En un 1% En el Precio Del bien La cantidad Demandada Varía Un 1,143% En sentido Inverso Porque sabemos Que precio Y cantidad Demandada Tienen una Relación Inversa Manteniendo Constante El resto De los Determinantes Y Esa sería La interpretación Económica Del coeficiente En muchos ejercicios Que igual después Lo vamos a ver En más profundidad En la práctica Siempre Les va a pedir El cálculo Matemático Y además Les va a pedir Esa interpretación Que de esa manera El ejercicio Estaría completo Por así decirlo Analia Disculpame ¿Podrías repetir Nuevamente La interpretación? Si, si Si quieren tomar nota Gracias La interpretación Sería que Ante una variación De un 1% En el precio Del bien La cantidad Demandada Varía En Un 1,143% En sentido Inverso Manteniéndose Constante El resto De los determinantes Que es esta condición Ceteris paribus Que ya venimos Hablando Hace algunas clases Perfecto Muchas gracias Analia No, de nada ¿Alguno le quedó Alguna duda Sobre cómo Hacer el cálculo? No Bien Bárbaro Bueno Si quieren Calculamos El producto 2 Como para que Más o menos Vayan viendo El mecanismo Igual después Lo vamos a ver En mayor detalle En lo que es La parte práctica Bien También volvemos A realizar El mismo procedimiento Vamos a ir Reemplazando Los datos Que ya tenemos En el ejercicio En las fórmulas General que nosotros Tenemos Nosotros tenemos Que Para el producto 2 La cantidad Demandada 2 Es 80 La cantidad Demandada 1 Es 60 Y lo dividimos Por el precio 2 Que es 9 Menos el precio 1 Que es 12 A eso lo multiplicamos Por el precio 1 Más el precio 2 Que sería 12 Más 9 Dividido La cantidad 1 Más Perdón La cantidad 2 Que es 80 Perdón La cantidad Me equivoqué Disculpenme La cantidad De 1 Que es 60 Más La cantidad 2 Que es 80 Si hacemos Todos los cálculos Matemáticos Nos va a quedar Que la elasquicidad Precio de la demanda Es igual a El primer término Nos da Menos 6 6 6 6 6 6 6 Y el segundo Término Nos da 0 15 Si nosotros Hacemos Esta multiplicación El coeficiente El coeficiente De elasticidad Precio de la demanda Que nos da Es Menos 1 En este caso Estamos ante Qué tipo de elasticidad Elástica Es Elástica Elasticidad Unitaria Unitaria Perfecto Cuando es igual a 1 Cuando es igual a 1 Es unitaria Que sería uno De los casos Que se pueden llegar a dar Y después Para hacer el Producto 3 Que sería La otra situación Con la que tenemos Con la que nos encontramos Seguimos reemplazando Para hacer el cálculo Tomamos La cantidad 2 Que es 220 Menos la cantidad 1 Que es 200 Y lo dividimos Por el precio 2 Menos el precio 1 Que sería En este caso 8 menos 10 A eso lo multiplicamos Por el precio 1 Más el precio 2 Que es 10 más 8 Sobre la cantidad 1 Más la cantidad 2 Que es 200 Más 220 Si hacemos Si hacemos todos Los cálculos matemáticos Vamos a llegar En un primer término A un resultado De menos 10 Y en un segundo término A un resultado De menos 0,04286 Si hacemos Esta multiplicación Llegamos a que El coeficiente De la Esticidad Precio Y la demanda Es Menos 0,429 Siempre Entre barras De valor absoluto Nunca se olviden De poner las barras Porque Eso es lo más importante En realidad Y en este caso ¿Qué tipo de elasticidad sería? Parcialmente inelástica Parcialmente inelástica Perfecto Y alguno se anima Hacer la interpretación De este coeficiente En base a La interpretación Económica Que Dijimos En el primero Yo tengo una duda ¿Siempre La variación Va a ser De 1% Para hacer La interpretación Para hacer La interpretación El precio Siempre se considera Que varía En un 1% Y la cantidad Demandada Va a ser La variación Que surja Del coeficiente Que estén calculando Buenísimo Siempre Perdón Lo señalamos En una de las filminas Al principio Yo Cometí el error De no decir Que esa es La interpretación Económica Pero Quedó recuadrado En una expresión Bien Perfecto Siempre igual Además del concepto Numérico También siempre Que tienen que Dejar en claro Que La variación Que se produce Es inversa Y que el resto De las variables Se mantienen Constantes Eso sería La interpretación Económica Completa No sé si se entendió ¿Alguna Le quedó Alguna duda? Por ejemplo Sería ante una variación Del 1% Del bien Del precio Del bien Sí La cantidad De 0,429 Varía Digo En 0,429 Sí En sentido Inverso Por ciento Por ciento En 0,429 En 0,429 Por ciento Sí Es verdad Porque siempre son Variaciones Porcentuales Sí 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 No más que no lo anote No Bien 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 Varía En un 0,429 Por ciento Y el resto De las variables Manteniéndose Constantes Sería En sentido Inverso O sea Precio y cantidad Varían en sentido Inverso Manteniéndose El resto De las variables Constantes Ah bueno O en vez de poner Manteniéndose Todas las variables Constantes Podría decir Keterisparibus También Exacto Es exactamente Lo mismo Sí Pero bien Ah bueno Gracias No por favor Bien Bueno Si no hay preguntas Pasamos a la pausa Entonces ¿Te parece Analia? Sí 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 Perfecto No sé si no Alguien le quedó Alguna duda Sobre el ejemplo Igual después Lo vamos a ver Bien en detalle En la clase práctica Ah perfecto Bárbaro Bueno Eh Pauso la grabación Pauso la grabación Entonces ¿Qué? Bueno Eh Nos quedaban Los últimos puntos De la presentación Vamos a ver Si podemos completarlos Determinantes De la elasticidad Precio De la demanda Es decir Cierto tipo De factores Que permiten Que permiten asociar Cierto tipo De bienes Con ciertos valores De elasticidad Que no tienen Nada que ver Con los determinantes De la demanda Eso hay que tenerlo presente Eh Marshall Cuando Eh Enumeró O enunció Este concepto Especificó Cuatro determinantes Que son los que aparecen En la primera edición De Mochon y B Que después se agregó Un quinto Primero Naturaleza De las necesidades Que satisface El bien Que se trate De un bien De lujo O de un bien Necesario Si se trata De un bien De primera necesidad Es de esperar Que los valores De la elasticidad Sean reducidos Pues difícilmente Se puede dejar De consumir Y por tanto Las variaciones En la cantidad Demandada Ante cambios En el precio Serán pequeñas Por el contrario Los bienes de lujo Suelen presentar Una demanda Bastante elástica Pues los compradores Pueden abstenerse De comprarlos Cuando sus precios Suben O sea Acá uno puede Enunciar Lo que yo llamo Ley de formación Es decir Una ley de carácter general O casi general Entonces Uno podría pensar Que Cuanto más necesario Sea un bien Más inelástica Será su demanda Y al revés Cuanto menos necesario Sea un bien Más inelástica Será su demanda Perdón Cuanto menos necesario Sea un bien Más elástica Será su demanda Es decir Los coeficientes Obtenidos Tendrán mayores valores Y esto No necesariamente Quiere decir Que Que los coeficientes Sean Mayores o menores A uno Porque En un caso Puede ser Uno coma cero tres Y en otro caso Puede ser cinco coma algo O sea Basta con que sean mayores O menores Ojo con eso Disponibilidad De bienes Que pueden sustituir El bien en cuestión O existencia De bienes Sustitutos cercanos Es el segundo Determinante Los bienes Que tienen Fase de sustitución Tienden a tener Una demanda Más elástica Que los que No la tienen Pues ante una subida Del precio De un bien Cualquiera Los demandantes Pueden sustituir La demanda De bienes En cuestión Por la de Algunos de sus Sustitutos Así la demanda De energía Eólica Por ejemplo Se ha visto Incrementada En los últimos años Debido a los fuertes Aumentos experimentados Por los precios De los productos Petrolíferos Sería un ejemplo Bueno De los años 90 Que es el momento En que esto Fue tomado La ley de formación Sería mucho Más sencilla Que la anterior Cuanto mayor cantidad De sustitutos Cercanos Tiene un bien Más elástica Será su demanda Por el contrario Cuanto menor cantidad De sustitutos Cercanos Tenga un bien Más inelástica Será su demanda Tercer determinante Proporción De la renta O ingreso Del consumidor Gastada En el bien Es decir ¿Qué parte De mi presupuesto Yo necesariamente Yo tengo que gastar En el bien En cuestión Los bienes Que tienen Una importancia Considerable En el presupuesto De gasto De una persona Tienden a tener Una demanda Más elástica Que los bienes Que cuenten Con una participación Reducida Para estos últimos bienes Los consumidores Suelen ser Poco sensibles A los precios Supongamos Por ejemplo Que yo estoy pagando Un plan De un auto Cero kilómetro Sería un bien Que tiene una participación Importante De mi presupuesto Y compro caramelos Cuando tengo que dar Un examen Los caramelos Tienen una Importancia Pequeña Entonces Si Supongamos que ambos Aumenten en la misma proporción En un 20 o 25% Bueno Si los caramelos Se lo aumentan En un 20% Como En la participación Relativa De mi presupuesto Es muy pequeña No me interesa demasiado Pero si La cuota del auto Aumenta un 25% Es posible Que me vea obligado A vender el plan Y a dejar de demandarlo Periodo de tiempo Considerado Recuerden que la demanda Siempre es Por unidad de tiempo Por mes Por semestre Etcétera En general Entonces Cuanto mayor Es el periodo Del tiempo Más elástica Será la demanda Para la mayoría De los bienes Esto se debe A que la adaptación De la conducta De los compradores A los cambios En los precios Requiere tiempo Antes de que se ajuste A la nueva situación Otra razón Por la que la demanda Suele ser más sensible A largo Que a corto plazo Radica en la dificultad De realizar cambios Tecnológicos inmediatos Que permitan sustituir En el consumo Unos bienes por otros Acá hay una contradicción Que ponen muchos autores Porque Estamos bajo el imperio De la condición Que terisparibus Entonces no podemos Aceptar que haya Cambios tecnológicos Pero en general Digamos Mi curva de demanda De manzanas Por semana Va a ser más inelástica Que mi curva de demanda De manzanas Por semestre Frente a cambios Importantes En el precio De la manzana Eligiré Sustitutos En el semestre Que en una semana No Ni siquiera voy a considerar Otros autores Añaden un quinto Determinante A estos cuatro Que es La especificidad Del bien En cuestión Cuanto más específico Sea un bien Dentro de un conjunto De bienes afínos Más elevada Se da su elasticidad Dado que tiene Mayor y mejor Disponibilidad De sustitutos Por ejemplo La elasticidad De la lechuga Será mayor Que la de verduras De hoja En su conjunto Por ejemplo ¿Por qué? Bueno Porque las verduras De hojas Tienen menos sustitutos Que los que tenga La lechuga Porque la lechuga Tiene otros sustitutos Que están incluidos Dentro del concepto Más amplio De verduras De hoja A mí este determinante Mucho no me termina De convencer Porque no es más Que una variante Del segundo determinante Que era La cantidad De sustitutos Que un bien tiene Pero bueno Así está En los manuales Más modernos ¿Preguntas sobre esto? Hola Bueno profe Va bien Seguimos Bueno Este es un tema Que amerita Cierta atención Y es posible Que tengan que hacer Anotaciones Está bastante bien Desarrollado En el dossier Así que nosotros Le vamos a dedicar Menos espacio Que el que le da El dossier ¿Qué utilidad práctica? Entre otras Tiene el concepto De elasticidad Precio La demanda Además de usarlo Para torturar A generaciones Y generaciones De estudiantes Es un concepto Importante Para los vendedores U oferentes O productores Pues a estos Les Acá está mal Les resultará Interesante saber Por ejemplo ¿Qué ocurriría Con su ingreso Total? Por lo que es lo mismo El gasto total De los consumidores Cuando se reduzca O se aumente El precio Del bien Que comercializa Es decir Si los Productores Quieren aumentar Su ingreso Total ¿Sí? Es tener más ingresos Por ventas Los tipos Dicen Bueno A ver Tengo que aumentar Los precios Y sí A veces sí Y a veces no ¿Y eso de qué depende? Y depende De la elasticidad Del bien Que se comercializa Por lo tanto Conocer la elasticidad De la demanda A los productores Les sirve para Implementar políticas De precios Claro está Que en este caso No se trataría De bienes homogéneos Sino más bien De bienes diferenciados Allí donde los Productores Tienen un marken Para fijar Precios Ojo con eso ¿Cómo? ¿Qué fórmula Usamos nosotros Para determinarlo? Bueno Es muy fácil El ingreso total De los productores O el gasto total De los consumidores Recuerden El circuito económico ¿No? Lo que uno gasta Es ingreso del otro No es otra Cosa que el producto De precio Por cantidad Y si fuera Muchos productos Diferentes Sería una sumatoria De precios Sub i Digamos De cada uno De los bienes Por cantidad De sub i Y se expresa El ingreso total En pesos Bueno O en magnitudes Monetarias P por q Acuérdense A partir De esta ecuación Cuando baja Por ejemplo El precio Supongamos Que el precio Baja Disminuye Primer factor Del segundo Miembro De la misma Tiende a reducirse El ingreso total O sea Si esto baja Fíjense que Estos términos Son positivos Entonces Si esto baja El ingreso total Baja Pero Simultáneamente Al reducirse El precio Aumenta La cantidad Demandada Lo que tendría A elevar El ingreso total Por ley De la demanda Si el precio Sube Aumenta La cantidad Demandada Si el precio Disminuye Aumenta La cantidad Si el precio Sube Disminuye La cantidad Demandada Si el precio Disminuye Aumenta La cantidad Demandada O sea Que Estos dos Términos Que están En esta ecuación Varían En el sentido Inverso Uno sube Y el otro Baja O viceversa Entonces ¿Qué efecto Neto Tendrán Sobre el ingreso Total? Y bueno Es lo que Nos preguntamos Dependerá De otras Consideraciones O sea No podemos Formular Una predicción General Diciendo Bueno Siempre Que el precio Suba El ingreso Total Subirá O siempre Que el precio Baje El ingreso Total Bajará No podemos Formular Ese tipo De predicciones Para nada Que el ingreso Total Aumente O disminuye Depende De que La cantidad Demandada Aumente Lo suficiente Como para Contrarrestar El efecto De la reducción Del precio Es decir Que las Variaciones Porcentuales De cantidad Y precios Son importantes A la hora De establecer Que pasa Con el ingreso Total Para que El aumento De la cantidad Demandada Compense El efecto De la reducción Del precio Sobre el ingreso Total Recuerden Que dijimos Que si caía El precio Caía El ingreso Total La cantidad Demandada Debe ser Suficientemente Sensible Al precio Esto es La elasticidad Precio De la demanda Debe ser Mayor Que la unidad O mayor Que uno De forma tal Que el ingreso Total Aumentará Entonces Según lo que dice Esta expresión En otros términos Cuando la demanda Es relativa O parcialmente Elástica Al vendedor Le convendrá Reducir El precio Del bien ofrecido Si pretende Aumentar Su ingreso Total Dado que La variación Porcentual En la cantidad Demandada Que aumenta Será mayor Que la variación Porcentual En el precio Que se reduce Lo cual Empujará El ingreso Total Hacia Su Alza Vamos a Repasar Esto Escucha Cuando La demanda Es relativa O parcialmente Elástica Es decir Es un número Mayor a uno Por lo tanto La variación Porcentual En la cantidad Demandada Es mayor Que la variación Porcentual En el precio Entonces ¿Qué le conviene Hacer A este caballero Por ejemplo No sé Vendedor De pasajes A Cancún Vendedor De orquídeas Vendedor De autos Cero kilómetros Al vendedor Le convendrá Reducir El precio Del bien ofrecido Si Lo que quiere Es aumentar Su ingreso Total Dado que La variación Porcentual En la cantidad Demandada Que sube Será mayor Que la variación Porcentual En el precio Que se reduce Entonces Si bien El ingreso Total baja Porque cada auto Se va a vender Cada bien Se va a vender Más barato Perdón El ingreso Total sube Porque eso Más que se compensa Por el aumento En la cantidad De unidades Vendidas Por lo que es lo mismo La variación Porcentual En la cantidad Demandada Será mayor Que la variación Porcentual En el precio Siempre Son en el sentido Inverso Eso no cambia En caso contrario Esto es Cuando la elasticidad Precio La demanda Es menor Que la unidad El aumento De la cantidad Demandada No compensa La reducción Del precio Y el ingreso Total De los vendedores Se reducirá Siempre estamos Hablando De reducción De precios O en otros Términos Cuando la demanda Es parcial O relativamente Inelástica Al vendedor No le convendrá Reducir el precio Toda vez Que la variación Porcentual De la cantidad Demandada Que aumenta Será menor Que la variación Porcentual Del precio Que se reduce Lo cual Empujará El ingreso Total Hacia la baja Y si entonces En estos casos A este señor No le conviene Reducir el precio ¿Qué le conviene? Aumentar el precio Aumentar el precio Exactamente Entonces Si alguien pregunta Che ¿Qué me conviene Hacer con los precios? Bueno Decime ¿Cómo es la elasticidad De tu producto? Y yo tengo un bien Que es relativamente elástico Bueno Te conviene Bajar el precio Para aumentar El precio total Ahora si te dicen Tengo un bien Cuya demanda Es relativamente inelástica El pan Por ejemplo Entonces claramente Te conviene aumentarlo Claramente El caso extremo Sería el vendedor De insulina Por ejemplo Si aumentar el precio Porque Este Tu cantidad No se reduce En absoluto O sea que Tu ingreso total Va a aumentar siempre Pero bueno Ese sería Un caso extremo Cuando la elasticidad Precio La demanda Sea unitaria Es decir Igual a 1 El ingreso total No va a variar Si se reduce el precio Ya que puede demostrarse Que ha alcanzado Su máximo valor Posible Cosa que no hacemos En este curso Y esto sucede Porque ambas Variaciones porcentuales De cantidad Y precio Son exactamente iguales Y claro está Lo opuesto Sucederá en el caso De aumento De precios Invitamos A las y los estudiantes A analizar ese caso Para lo cual Les ofrecemos El siguiente resumen Bueno Fíjense Acá tenemos Los dos primeros casos De demanda Relativamente elástica Coeficiente mayor a 1 Los dos segundos casos De demanda Relativamente inelástica Coeficientes menores a 1 Y los últimos dos De demanda De elasticidad unitaria Y lo que analizamos Es Baja o suba de precios Relativamente Los que están en rojo Son los que les conviene Hacer Al vendedor ¿Sí? Y lo que está De paréntesis Es La explicación Y lo que se Pretende que ustedes Contesten Si les toca hacer Un ejercicio De este tipo Entonces si la Elasticidad De precio de demanda Es mayor a 1 Entonces una baja De precios Impulsará A una suba Del ingreso brutal Como habíamos dicho recién ¿Por qué? Porque la variación Porcentual de la cantidad Demandada es mayor Que la variación Porcentual del precio En cambio Una suba del precio Impulsará una baja Del ingreso total Porque la variación Porcentual de la cantidad Esto está mal Esto está mal ¿Qué signos va acá? ¿O qué debería poner acá? A ver ¿Qué debería poner acá? ¿Qué es menor? ¿A qué? Debería estar El signo menos Antes del precio Menos No está el signo menos No Acá lo que hay que poner Es que la variación Porcentual del precio Es menor Que la variación Porcentual de la cantidad Entonces Si subo los precios Eso sube el ingreso total Pero la caída En la cantidad Es más que proporcional La variación La cantidad Sigue siendo siempre Mayor que la del precio Acá es al revés Acá Les pido disculpas Y lamentablemente Esto va a quedar grabado Acá hay que poner Que la variación Porcentual del precio Es menor Que la variación Porcentual de la cantidad Que es la inversa De esto que está acá Y acá también Me equivoqué Si la elasticidad Precio La demanda Es menor a uno Entonces Una baja De precios Impulsará A una baja Del ingreso total ¿Por qué? Acá está mal Porque la variación Porcentual del Precio Es mayor Que la variación Porcentual de la cantidad Ahí está Que es la inversa De lo que está acá abajo Que la variación Porcentual de la cantidad Es menor Que la variación Porcentual del precio En el caso De demandas Relativamente inelásticas Una suba De precios Impulsará Una suba Del ingreso total ¿Por qué? Porque la variación Porcentual de la cantidad Es menor Que la variación Porcentual del precio Entonces Si el precio Sube Sabemos que por regla De la demanda La cantidad demandada Va a caer Pero va a caer Proporcionalmente menos Entonces Los que están en rojo Están bien Los signos Estos dos Están mal Acá es Variación Porcentual del precio Menor que la variación Porcentual de la cantidad Y acá es Variación porcentual Del precio Mayor que la variación Porcentual de la cantidad Por favor Tomen nota de esto Porque Me equivoqué Pido disculpas No hay que hacer Las cosas apuradas Cuando la elasticidad Es unitaria Una baja Del precio No impulsará Cambios en el ingreso total Porque ambas Variaciones porcentuales Son iguales Lo mismo que Ante una suba En el precio Y por lo tanto Se compensan Se compensan Qué horror Bueno Pido disculpas No sé editar esto Así que no podría Modificarlo Cuando lo subo No, no pasa nada Ya lo anotamos Yo ya me lo anoté En un maestro Gráficamente Esto Esto en Mochon y Baker Está muy lindo Explicado Y en otros textos También Pero bueno Yo lo bajé De un De un sitio De internet ¿Cómo podemos Observar Esos cambios Gráficamente Y entenderlos mejor? Bueno Primero ¿Cómo se representa El ingreso total? Dijimos que el ingreso total Era igual a P por Q O sea Precio por cantidad Geométricamente Esa es la fórmula De un rectángulo ¿Sí? Base por la altura Entonces Si estamos en el punto A Por ejemplo En cualquiera de los dos gráficos El precio Es este segmento Que va desde cero A P suba Es el mismo Y la cantidad Es entre segmentos Que va desde cero Hasta la cantidad suba Por lo tanto Este área Delimitada Por el origen El precio de A El punto A Y la cantidad de A Es representativa Del ingreso total Para este vendedor Que enfrenta Esta curva de demanda Cuando el precio Es igual a A ¿Qué pasa si aumenta El precio De P suba A P subb? Bueno La cantidad demandada Diminuye Fantástico O sea Tenemos una nueva área De ingreso total ¿Sí? Que sería la delimitada Por el precio B B La cantidad subb Y el origen De coordenadas Fíjense que al pasar De A a B Olvídense de la fricita Que está acá Al pasar de A a B Esta persona Perdió Esta parte de ingreso total Que antes tenía Pero ganó La parte A Que antes tenía ¿Sí? No sé por qué Está sombreado Este triángulo Eso no No corresponde Está mal El triángulo No debe sombrearse Entonces Al pasar Al aumentar El precio ¿Sí? Pierde Este rectángulo B Pero gana Este rectángulo A Esta otra parte Queda común A ambos Ingreso total ¿Ganó o perdió? En términos de ingreso total Recuerden que el ingreso total Se mide por un área geométrica Perdió Perdió ¿Por qué perdió? Cuénteme Y eso es lo que estaba tratando De contestarle Pero Uno lo ve gráficamente Pero No, no, no Contésteme en términos de gráfico Ah, porque pareciera que Desde esa suba De P A A P Al precio B Es decir En términos de dimensión Pareciera que perdió Más de lo que tenía Antes Justamente Porque El rectángulo B Es mayor que el rectángulo A O el cuadrado O sea Este área Es mayor que esta Esta la perdió Es decir Lo que ganó No compensa lo que perdió Por lo tanto Este señor No le convino A aumentar el precio Ahora ¿Qué hubiera pasado Si En la situación De origen hubiera sido P sub B Y hubiera bajado El precio A P sub A ¿Qué hubiera pasado En ese caso? Hubiera aumentado El ingreso total Hubiera aumentado Su ingreso total Porque en ese caso El área de pérdida Sería inferior A la área de ganancia Entonces ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan Que dijimos Que a partir De un precio medio Los valores De la elasticidad En la curva rectilínea Eran Mayores a uno? No, bueno Fíjense En el tramo elástico De la curva A este señor Le convenía bajar el precio Que es lo que dijimos Hace un rato ¿Por qué? Porque De esa manera Aumentaba su ingreso total Vayamos a este segundo gráfico Fíjense Más o menos Parte del mismo nivel De precios P sub A ¿Sí? Este señor Baja el precio De P sub A A P sub C ¿Sí? Y obviamente Bueno Las áreas El principio es el mismo Aunque las áreas Sean diferentes Al bajar el precio De P sub A A P sub B Este señor Pierde Este 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 área de ingreso total El área A Pero gana La parte El área B ¿Le convino Bajar el precio? No 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 Porque el área Que pierde A es mayor Que el área Que gana P ¿Sí? En cambio Si hubiera partido De P sub C Y aumentase Hasta P sub A ¿Qué hubiera pasado? Con su ingreso total Iba a aumentar Hubiera aumentado Porque A es mayor que B Por lo tanto Cuando Estamos en el tramo Elástico De la curva Para Si el objetivo Es aumentar El ingreso total Lo que le conviene Al vendedor Es bajar el precio Pero si estamos En la parte Inelástica De la curva O ante un bien Inelástico Lo que le conviene Al productor Si quiere aumentar Su ingreso total Es aumentar El precio Y Digamos Esta traducción Gráfica No es otra cosa Que O pretende ser Una cosa Que Una traducción De De las causas Que Vinculan La variación Porcentual De la cantidad Con la variación Porcentual De la cantidad Este es uno De los usos Posibles De la elasticidad Que será el único Que veremos En este curso Porque También Los gobiernos Toman en cuenta La elasticidad De cierto tipo De bienes O servicios A la hora De establecer impuestos Por ejemplo Los impuestos A los cigarrillos O los impuestos A combustibles Que ambos Son bienes De demanda Inelástica O relativamente Inelástica Sobre todo Los combustibles Entonces Por más impuestos Que se le apliquen La cantidad demandada De combustibles Va a caer Pero no Significativamente Y por lo tanto El fisco Se asegurará De percibir Esa parte De los impuestos Ese es otro Otro uso Posible No lo vamos a ver Nosotros En este curso Bueno Existe una forma Analítica Y geométrica Más Más linda Para ver esto Pero nosotros Tampoco la vamos a ver En este curso A través del ingreso Medio Marginal y total Acá solo Lo vemos Por el ingreso Total Así que Como va a ser La única forma Gráfica De que lo vamos A analizar Si hay Dudas Sobre lo que Acabamos de decir Por favor Este sería El momento De Plantearnos ¿Verdad? 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 se entendió perfecto por mi se entendió re bien bueno me alegro mucho espero que en el examen claro, espero que después me salga la clave es entender el concepto de elasticidad y la fórmula y tener presente cómo se distribuyen los valores de elasticidad en una curva de demanda rectilínea una idea una regla ¿sabe lo que es una regla mnemotécnica? ¿señorita? sí bueno, entonces una idea sería pensar que a medida que el precio sube los valores de elasticidad también lo cual es totalmente razonable porque uno cuando los precios son bajos no se molesta mucho por los bienes pero si los precios son altos le ocasiona un disgusto por ejemplo los precios de los libros para aquellos que compramos libros hoy un manual de economía vale 4, 5, 6 mil pesos por abajo de la tapa es una locura y hace unos años era mucho más accesible bueno, esperemos está lloviendo y me arreglaron el techo espero que el arreglo le ha sido bueno entonces uno sabe bueno, ¿cuál es el tramo elástico de la curva? bueno, la que tenga que ver con los precios más altos ahí claramente al productor le conviene bajar el precio en cambio en el tramo en elástico de la curva es decir para los precios más bajos lo que le conviene es aumentar el precio si quiere aumentar su ingreso total fíjese como los gráficos que usted dice que se entendieron perfectamente lo demuestran ¿alguna otra consideración o pregunta? bueno, estamos perdiendo gente síntesis y conclusiones la elasticidad, precio o la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien a una variación de su precio se define como el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio que teripario la elasticidad, precio o la demanda varía a lo largo de una curva de demanda lineal rectilínea dependiente a negativa es elevada cuando el precio es alto y baja cuando el precio es reducido si la elasticidad, precio o la demanda es mayor que 1 en valor absoluto se dice que la demanda es parcial o relativamente elástica la elasticidad, precio o la demanda es infinita en el caso perfectamente elástico en que la curva de demanda es horizontal si la elasticidad, precio o la demanda es menor que 1 en valor absoluto se dice que la demanda es parcial o relativamente inelástica la elasticidad, precio o la demanda es 0 en el caso perfectamente inelástico en que la curva de demanda es vertical como había preguntado el caballero hace un ratito si la elasticidad, precio o la demanda es igual a 1 en valor absoluto se dice que la demanda es de elasticidad unitaria la elasticidad, precio o la demanda de un bien depende principalmente de la existencia de buenos sustitutos esto significa que la elasticidad será menor en el caso de un gran grupo de bienes por ejemplo alimentos que en el de cualquier bien del grupo por ejemplo copos de marcas existe una relación inversa entre la pendiente de una curva de demanda y la elasticidad, precio o la misma lo que implica que cuanto mayor pendiente tenga una curva la misma será relativamente más inelástica o al revés cuanto menor pendiente tenga una curva la misma será relativamente más enelástica si la elasticidad, precio o la demanda es mayor que 1 en valor absoluto será conveniente para el vendedor reducir sus precios si pretende aumentar su ingreso total ya que en ese caso la variación porcentual de la cantidad demandada será mayor que la del precio si la elasticidad, precio o la demanda es menor que 1 en valor absoluto será conveniente para el vendedor aumentar sus precios si pretende aumentar su ingreso total ya que en ese caso la variación porcentual del precio será mayor que la de la cantidad demandada si la elasticidad, precio o la demanda es igual a 1 en valor absoluto cualquier modificación en los precios del vendedor no ocasionará cambio alguno en su ingreso total lo que significa que el valor del mismo ha alcanzado su máximo posible bueno y las preguntas de control que ustedes pueden ver en el repaso esto ya lo vimos y esto sería el fin y entrego con 3 minutos que se si no van a hablar por ejemplo lo que me parece que se nos va a hablar lo que nos va a hablar es un principio que lo vamos a hablar y 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 lo vamos a hablar